Escuchemos ahora lo que sigue desarrollándose aquí en el poliedro de Caracas, el presidente de El Salvador, Sánchez. Un año más de nacimiento de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que vive en el corazón del pueblo latinoamericano y caribeño. Un saludo y un abrazo al presidente Nicolás Maduro por demostrarle al mundo que junto al Partido Socialista Unificado de Venezuela, que junto a miles y miles de militantes del Partido Socialista y unido al pueblo venezolano, los ideales de nuestro comandante Hugo Chávez Frías seguirán dirigiendo los destinos de América Latina y el Caribe. Saludos hermanos, querido pueblo venezolano, amigas y amigos que han sido factor de cambio en Latinoamérica. Este día tengo la dicha de estar junto a ustedes para unirme a la celebración del nacimiento de un gran líder, un líder, un líder que buscó incansablemente la libertad de los pueblos de una América Latina golpeada por el neoliberalismo, un líder que nos inspira a todos los que soñamos con ensanchar las bases y fortalecer los logros de la revolución bolivariana y de la justicia social. Hoy nos reunimos para celebrar la vida, celebramos el hecho que en medio del dolor y la incertidumbre siempre surgen personas que se levantan y nos invitan a construir un mejor destino. Felicito de todo corazón a Venezuela, a su gente que camina guiada por el legado de nuestro hermano líder y amigo Huyo Chávez Frías. Muchas felicidades a todo Venezuela por ser la cuna del comandante Hugo Chávez. Queridos compañeros y compañeras, el comandante Hugo Chávez y de su militancia ha hecho y seguirá haciendo historia en la construcción del socialismo. Somos herederos de un legado histórico de grandes hombres y mujeres revolucionarios, patriotas que lucharon permanentemente por los más pobres y excluidos. Sus ideales nos impulsan día a día a decidir sobre nuestro propio destino. Hombres como Simón Bolívar, el comandante Hugo Chávez Frías, Agustín Faraundo Martí y nuestro compañero Chafi Jándal. Tuve el placer de conocer personalmente al comandante Chávez. Un hombre transparente y alegre, dotado de una gran sabiduría, inspirado en profundos principios, en muchas ocasiones conversamos sobre los destinos de América Latina, los destinos de Venezuela. Quiero decirles que cada conversación, cada palabra que me ofreció, la guardo como un tesoro enorme dentro de mi corazón. El cambio sigue en Venezuela. Ahora de la mano del presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro es un hombre visionario y luchador, sucesor del comandante Hugo Chávez. En El Salvador hemos iniciado cambios estructurales que el país necesita. El proyecto más ambicioso de programas sociales en la historia de nuestra nación está en marcha. Estamos caminando hacia una economía más inclusiva y estamos también emprendiendo el desarrollo. Sabemos que tenemos un largo camino que recorrer, pero compartimos la esperanza de ver tiempos mejores para El Salvador. También sabemos que no estamos solos, que contamos con la fuerza creativa de nuestro pueblo y con la solidaridad de los pueblos y gobiernos del mundo, como el caso de nuestros hermanos venezolanos. Me alegra poderles decir que desde que llegamos al gobierno en El Salvador hemos iniciado el proceso establecido para formar parte de la familia de Petrocaribe. Siempre agradeceremos al comandante Chávez su interés en que la integración de los pueblos fuera una realidad, con resultados reales para nuestra gente. Nuestros países agradecen la existencia y feneridad de Petrocaribe. El comandante Chávez rediseñó esta estrategia solidaria donde nuestros países tienen la oportunidad de desarrollar intercambios favorables. Como latinoamericano reconozco el valor de este Congreso, de un partido que ha sabido estar a la altura de los tiempos en la construcción de la revolución y el socialismo en Bolivia, y que con la inspiración y el ejemplo del comandante Chávez, la sabia conducta de su dirigencia y el compromiso de su militancia, definirá las líneas estratégicas de trabajo revolucionario que traerá más desarrollo, más democracia, más bienestar, más felicidad para esta nación y que sin duda brindará un nuevo y grande impulso a la lucha de nuestros pueblos de América. América Latina es nuestro momento, el momento de consolidar los idearios y programas sociales de un proyecto justo, solidario, humano, propuesto por uno de los hombres más emblemáticos de nuestra historia reciente, que luchó incansablemente por la construcción de la democracia y el socialismo para el desarrollo de nuestros pueblos. Hermanos venezolanos, este es un día de felicidad para la comunidad latinoamericana. Resuiban un abrazo fraterno de mi parte y del pueblo salvadoreño, enlazando nuevamente estos brazos que nos estrechan en la lucha por consolidar esta revolución socialista que ya se ha iniciado, llevándola cada día más lejos, haciéndola caminar, haciéndola avanzar, haciéndola adelante y con más éxitos, éxito en este tercer congreso. ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Venezuela! ¡Viva El Salvador! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Gracias pueblo de Venezuela! ¡Y que vive el comandante Hugo Chávez!